Bueno, pues hoy para cambiar el puente me saldría más o menos a esta altura, por ahí detrás. Hoy para cambiar el chuve por detrás del hipódromo. Y ya bajaré... ¡Es una nueva! ¡Eso no lo había visto! ¡Hostia puta! ¿Habéis visto eso? ¡Aquí en medio del polígono! ¡Chan, chan, chan! ¡Madre mía, ya he visto otras! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero luego el wifi... ¡Gratis! ¡El polígono, eh! Digo yo, ¿eh? ¡Ya ves! ¡Puta casualidad! ¡Otra más! Pues... Bueno... Me decía eso, que voy a ir por el hipódromo. Que es peritítico que voy a pasar ahora. Y... Bajaré por... El archivo que... Hay otra, de estas cajas... Mira, la tengo localizada. Esta es bastante más alta. Mide casi dos metros. Porque yo caminando a su lado me saca como una calcita y media. Y... Tengo el soporte ahí... En la caja de sí. Y... Y nada... Pues eso, que... Que hay un brazo, ¿no? Seguimos adelante. Mira, esta es la situación de el hipódromo. Aquí hay caballos... Y caballos... Y caballos... Y carros... Ejem... que es inútil que había visto en años sí, creo que sí no sé, ahí está la micro rotunda pues nada, ya voy a poner la música un rato mira, mira, mira carnivis mira carnivis mira carnivis wow 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 por debajo de la autopista wow con una de estas cuestiones que te mueres ahí se acaba entonces tienes que subir por ahí por aquí antes pasaba el tren sigue pasando pero le va a dar del vio un poquillo carnivis si se acaba aquí tienes que bajarte por aquí y subir por allí es un poco mierda este movimiento mira esos gilipollas hablando con el albed del tren no hay los suicidas entonces aquí se acaba el carrito y tienes que meter en carretera con los coches una carretera muy estrecha por este muro que separa la carretera del albed del tren un pelín más ancho para que tuviera dos carriles en vez de uno como voy adelante como voy adelante es bueno este semáforo es desesperante es desesperante creo que hay pocos coches pero no se los pocos coches que hay una vez aquí está conocido por retromongers que no dan pie con bola o sea vale que semáforo tarda un poquito en ponerse pero no se no te no te no te estoy aquí haciendo una borrería hasta aquí aunque esta chiquita no me deja pasar mira como lleva el cuchillo de cinta adhesiva vaya mira 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 pues nada voy a ver 1,2,3,4 y me tengo que girar aquí donde va el amarillo a ver si hay tiempo yo creo que no ¿ves? está jodido el asunto de hecho vaya telita vaya telita telita ese semáforo ese semáforo y que los coches van a apoyar apoyar daos voy a ver bueno ahora a ver si con suerte porque la caja negra grande está al otro lado de la acera el carnaviti pero no sé si la vamos a poder ver no sé que estáis porque la he visto vosotros pues tendréis que estar lentos no sé no sé no 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 un perito triste Bueno, esto no es, mirenla, ahí está, se han decorado como con pelotinas y repentis, me parece que si es grande de hija de puta, eh, que se dan estas putas cajas, tío. No tengo ni puta idea de lo que son estas cajas, pero, fue la tontería, de seguirlas, he visto cuatro. Y nadie dice nada, eh, ojito con esto. Quiero creer que son repetidos del wifi. Pero vamos ahí, a plena calle, que son muy sospechosas. Bueno. Bueno. Vaya tela de ese momento. Gracias. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente es muy normal. Hay un paso de peatones, me paro para que pase y se queda quieta. Joder de jilipollas, tío. Luego no lo hagas, ¿verdad? Me pichan los perros encima, ¿eh? ¿Qué? No puede ser, no puede ser. No puede ser. Mirad eso. Ahora estamos aquí en la Plaza de Rebelisco. Y mirad lo que hay ahí. Es verdad que lo flipo, ¿eh? Pero como acepta, si la gente pasa ahí no pregunta nada. Creo que lo flipo, ¿no? Porque dice... Que nadie le causa curiosidad esta mierda. Aparecen esos putos armarios ahí y la gente... Se las dopla. Que no están linealizados ni nada. No ponen ninguna... Si son de jesas, si son de... De oro... No, no, no. La gente se las suda, tío. Qué fuerte. Pero qué fuerte, tío. Yo lo flipo, ¿eh? En serio. Bueno... Me cago de quedar... Lanzado. A ver si vemos alguna más de camino acá, ¿sabes? Porque... Ya me raya el cerebro, ¿eh? Impresionante. Impresionante. No. 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 No, no, no. No. No, no... No, no. Se crea que el carril bici se suba a la acera, para luego bajar y seguir Es lo que venía siendo una puta mierda Es un carril bici que no es Aquí vienen los ciclistas, un poco locos, huyó Aquí, aquí continúa el carril bici Esta calle Ahí delante se convierte en ciclocalle Yo no sé, yo creo que Que este carril bici lo diseñó un epiléptico o un diéptico O uno que tenía las dos cosas Porque el colega Esto seguro que lo ven en Amsterdam y se ríen de nosotros, pero vamos, un año, ¿no? Entonces... Vaya paquete Y solamente se trata de pintar unas líneas y ver un recorrido más o menos asentable, ¿no? Para no interferir el tráfico ni molestar los pezones Oye, mira este, ole como se la está jugando con dos cofonazos Míralo, ¿eh? Ole Ole majete ¡Ale, en verde! Muy bien Muy bien Muy bien, hombre Yo espero que se haya grabado la matrícula, porque mañana mismo voy a la policía local y le meto un puro hijo de... De perra ese Vaya tela... El colega, ¿sabes? Vaya telita Vaya telita No... No... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?